¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Les saludo a Miss Maricielos, Miss Inglés. Para empezar con esta clase, vamos a saludarlos, ¿ok? Quiero que todos me saluden. Me llamo Miss Maricielos, a ver, bien fuerte. ¡Hola, Miss Maricielos! No los escucho, chicos. ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Hola, Miss Maricielos! ¡Hola, my dear students! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para empezar con la clase, vamos a dar unas recomendaciones. Primero, van a lavar sus manitos con agua y con jabón, así, 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 durante 20 segundos, ¿ok? Y luego van a prestar mucha atención a la clase del día de hoy. Y vamos a empezar con un calentamiento, con un warm-up, para ponernos atentos y con muchas energías en la clase, ¿ok? Vamos, ustedes van a seguir. Stretch to the top, to the top. Para arriba, para arriba, chicos, para arriba, estirense, ¿ok? Stretch to the floor, to the floor, por el piso, por el piso, ¿ok? Stretch to your right, to your left, to your left. Muy bien. Ahora, stand up and sit down. Stand up, parados, sit down, sentados. Así que ahí vamos. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Stand up. Sit down. Muy bien, chicos. Ahora estamos con energía para seguir con la clase y vamos a ver el tema. Vamos, chicos. Ok, chicos. El tema del día de hoy es How do you feel? Repeat with me. How do you feel? ¿Cómo te sientes, chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante, que son nuestros sentimientos. Bueno, son nuestras emociones. Es muy importante nuestras emociones. Así que vamos a empezar. Vamos a ver la imagen de acá el gozado. ¿Pueden ver? Estas imágenes también están en sus libros. Este niñito que tenemos acá está sonriendo. He's smiling. He's smiling. He's happy. ¿Ok? Repeat with me. Happy. Happy. ¿Qué significa? Feliz. Muy bien. Y lo opuesto feliz sería When you are crying. Cuando lloras is sad. Repeat with me. Sad. Ok. Ahora vamos a continuar con the next emotion. The next feeling. He... ¿Pueden ver? ¿Sí? He is angry. He's angry. He's angry. Hmm. He is angry. Él está angry. Él está molesto. Muy bien. A ver. We continue with... Scare. What is scare? This is scare. Can you see? Scare. Cuando estás con miedo. Cuando sientes miedo. Cuando sientes miedo. Cuando sientes medoso. ¿No? Si o no, pues una cara como que... Así. Ya. Muy bien. Then we have surprise. What means surprise? Surprise es como que... Surprise. Ok. We have surprise. Like she. She is surprise. Ok. She. She is surprise. She feels surprise. And the final. El último. Is... 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 ¿Qué será esto? Is confused. Ok. Confused. When you don't know something. Confused. When you don't have idea. Confused. 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 Confundido. Ok. Ok. So. Ahora vamos a jugar un jueguito. Here. Aquí tengo un dadito. Que tiene las six emotions that we studied today. Ok. For example, here is scared. Sad. Happy. Surprise. Angry. Confused. And... I don't know. And... No more. Ya. Este dadito lo he sacado de esta página. Ok. Lo he cortado yo. ¿No? Lo he hecho yo. Más que nada. Y las imágenes que han visto son de su libro, chicos. Luego acá hay tarea. Pero vamos con eso. A ver. Acá en las instructions dicen, ¿no? ¿Cierto? Ya no me lo cortan en su casa. Si no... Bueno, ya hemos hecho la actividad acá en el video. Lanza el dado y representa la emoción que aparece. Oh. Muy bien. Entonces, yo voy a representar las emociones, chicos. ¿Ok? Voy a tratar de hacer estas caras de acá. Vamos a ver qué tal me sale. Ya vamos a lanzar el dado. A ver. Me salió happy. Happy. Can you see? Happy. A ver. Vamos a hacer este niño de acá al costado, ¿verdad? He's happy. I'm happy. Happy. Ok. Like he. Happy. I'm happy. He's happy. Vamos a continuar, chicos. ¿Quieren que continúe? Yes. Ok. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Oh, no. ¿Vieron? ¿Vieron? Salió orange. Ok. So, surprise. Surprise. So, she's surprised. Ahora vamos a imitar. Si me sale. Something like that, ¿no? Ok. Then we have... A ver, vamos a suplinar. Can you see? Sad. Sad. Who is sad? He's sad. Oh, ¿cómo ve esta cara? Cuando te castigan, por ejemplo, ¿no? Vamos a continuar con el lado mágico, ver quién sale, chicos, ¿ok? Ah, scared. Ok, scared. Ay, a ver. Who is scared? She's scared, ¿verdad? Yes, she's scared. So, she's scared. I'm scared. A ver, a ver. Her face is like... Is like... Is scared, ¿ok? Is scared. So, we made happy, sad... Is scared... Confused? No, ¿no? Surprise. Happy, sad. Is scared. And surprise. Now, angry and confused. Nos falta en eso. Ya, ok. Ojalá que no salga, chicos. Angry, angry. Angry, angry. He is angry, por ejemplo, ¿no? He is angry. It's like... Something like that, ¿no? Uno fronce el ceño. Your eyebrows. Confused. Hmm. Muy bien. So, the final, that is... Confused. Confused. She is confused. She is confused. I don't have an idea. Confused. Confused. Muy bien, chicos. Chicos, ahora vamos a cantar a song, ¿ok? Una cancioncita about our feelings. A ver, acompáñenme, ¿ok? When I'm happy and I know, I clap my hands. When I'm happy and I know, I clap my hands. When I'm happy and I know, then I do something to show. When I'm happy and I know, I clap my hands. When I'm sad and I know, I'm with my eyes. When I'm sad and I know, I'm with my eyes. When I'm sad and I know, then I do something to show. When I'm sad, I am now with my eyes Then angry When I'm angry, I am now with my eyes I stand my feet When I'm angry, I am now I stop my feet When I'm angry, I am now Then I know something to show When I'm angry, I am now I stop my feet When I'm scared, I am now I say Oh no When I'm scared, I am now I say Oh no When I'm scared, I am now Then I do something to show When I'm scared, I am now I say Oh no Surprised When I'm surprised, I am now I say, oh my God When I'm surprised, I am now I say Oh my God When I'm surprised, I am now Then I do something to show Muy bien chicos, espero que la canción les haya gustado It's about our feelings Now we are going to finish With our homework We have homework Tienen tarea chicos Van a hacer esta parte de acá Que es justamente lo que hemos hecho en el video, ¿no es cierto? Las instructions dicen Recorta y arma el lado de emociones Tiene que cortar with your scissors Con su tijerita por todo esto Dobre las esquinas, engomarlo y hacer un dedito Así como este chicos, ¿no es cierto? Pueden plasificarlo si tienen cinta adhesiva en casa Para que se conserve mucho mejor Y si gustan pueden ponerle cartulina Yo le he puesto cartulina para que no se vaya a deshacer Si tienen cartulina le ponen cualquier cartoncito que tengan en casa Ya, y lo cortan ¿Y qué van a hacer en casa? Con ayuda de papi y mami Van a representar las mismas emociones que estamos acá Las mismas caritas van a imitarlas ¿No es cierto? Yo hacía rodar mi lado Y me parecía una emoción A feeling Y yo representaba la que les correspondía Eso van a hacer en casa ¿Ok? Chicos, pueden jugar con papi, mami, sus hermanitos Ya Eso sería todo con el tema about how do you feel Con este tema Y bueno chicos, también les voy a explicar acerca de la tarea Que les he dejado en clases pasadas Bueno, no les he dejado Sino que voy a dejarles Aquí tenemos School Objects ¿Recuerdan el tema de School Objects? Las instructions dicen Recorta las figuras y juegas relacionadas O sea, van a cortar Van a cortar, ¿no es cierto? Las figuras Por ejemplo, me parece acá tenemos Tenemos aquí Esa parte, esa mitad Es lo mismo que esto Pues voy a cortar solamente esa parte de acá Para que no me agresen toda la hoja ¿No? A ver cómo dicen A ver si no me equivoco Dice, por ejemplo, acá tienen a Kryon, ¿no? Pero que el costado está Sharpener Entonces, no está correcto Buscar la palabra que va adecuada con Kryon Que sería esta, ¿no es cierto? Y lo pegan al costado Y Sharpener, esa palabra, lo pegarían con Con este ¿Ya? Luego acá, ¿recuerdan esta imagen que era acerca del tema de sizes? De Big, Medium, Small Las instructions dicen Colorea de rojo las figuras grandes De azul las figuras medianas Y de amarillo las figuras pequeñas Ah, luego tenemos el tema de My Face My Face Dibuja las partes de la cara que faltan Recuerdan que estudiamos Eyes, Nose, Mouth, ¿no? Tienen que dibujar las partes de la cara que faltan Y encierra la imagen que te corresponde Por ejemplo, ¿no? If you are a boy Si eres un niño Encerrarías esta If you are a girl De la cara Y bueno, es una tarea de estas Chicos Entonces Esa es nuestra tarea Ya También tienen tarea en sus cuadernitos Que se les va a entregar Así que revisen, chicos Y muy prontito le vamos a estar revisando Cuando volvemos al cole, chicos Eso ha sido todo con el video acerca de How do you feel? Espero que les haya gustado Y no se olviden de cotizar en casa Con papi y mami Con nuestro cubito mágico Les mando muchos saludos, chicos Y con muchas ansias de volver a verlos Take care Goodbye